¡Aguiló! ¡Aguiló! ¡A lado! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, ahí va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Aquí buscando otra vez Copetti Qué bien aguantó ¡Sankalai! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol de la Academia! Tomás Sankalai Le prendió mecha Explota adentro Y la Academia Gana 2 a 0 Ahora usa bien el cuerpo Copetti Esto lo venimos remarcando El defensor retista gira al revés ¡Gol! 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 ¡Gracias!